La selección argentina ya está en Chile para mañana enfrentarse contra el local en el desierto de Calama, en una nueva fecha de eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar. Y al llegar al país trasandino, los protocolos por el tema del COVID cuentan allegados al plantel albiceleste se presentaron muy estrictos. Cosa que ya tenía prevista el cuerpo técnico del último campeón de América y es por ello que hasta último momento en Ezeiza estuvieron definiendo detalles para no encontrarse con ninguna sorpresa al llegar al país vecino. Pero quien mostró detalles acerca de cómo fue la bienvenida fue el arquero Emiliano Martínez. En su Instagram subió un video a sus historias en el que se escuchó una queja por el protocolo desplegado por las autoridades sanitarias chilenas. Recordemos que para evitar problemas a la hora del arribo de la delegación, ni Lionel Scaloni ni Pablo Aymar fueron parte del cuerpo técnico por ser positivos de COVID. Al igual que el futbolista Alexis McAllister y el mediocampista Emiliano Buendía, quien es contacto estrecho de este último que por estas horas arrojó resultado positivo en las pruebas protocolares previas al viaje a Chile.